Fue un fin de semana difícil, creo que el peor fin de semana que he pasado en la isla. No salía de casa, apenas descansé, apenas dormía, pensando en lo que había sucedido, que hasta el momento ni creo lo que pasó. La expectativa era salir a finalizar la Champions, ganar todo en España. Yo vi la entrevista de nuestro presidente, él dice que no estaba contento, que no estaba satisfecho con lo que nosotros estamos brindando. Yo personalmente siempre me sigo muchísimo, mucho. En todas las ligas que he jugado, afortunadamente he sido bien destacado en casi todas las ligas que he jugado. Llegué atrasado también, me demoré, vine como un mes, un mes bien poco después que el resto del equipo. Me costó trabajo incorporarme al equipo. El esfuerzo estaba, el interés estaba. El resultado hasta no ha salido como lo esperado ni para ellos ni para mí. Hay que ser un poco realista, la verdad. No puedes comprar un Guamac con un Zanit Kazan. No puedes comprar un Guamac con un Lube de Chivitanova, con un Modena. Millones de equipos polacos, los rusos, los franceses. No te puedes comparar, haciendo cosas muy diferentes. Aunque tú lo intentes y aunque tú pongas las condiciones para que tu equipo sea lo mejor posible, lo entendemos, pero ¿dónde puedes comparar con esas personas? Primera cosa. Las expectativas fueron bastante altas. Bastante altas. Nosotros, tanto yo como ya lo intentamos desde el principio hasta que se acabara la temporada. Pero para llegar a un objetivo tan grande, tienes que tener una base. No solo montar un equipo, si lo de atrás no es lo correcto, no vas a llegar a ninguna parte. Los jugadores de otros países, como un club, por ejemplo, un Kazan o un Chivitanova, no tienen solo jugadores. Tienen una base de atrás que soporta, sostiene a esos jugadores para que sean grandes cada día. Y el equipo, desafortunadamente, no llegó al nivel que queríamos llegar. Fue un poco incómodo escucharlo. Tanto porque desde que hemos llegado aquí, hemos estado al máximo. No es que nos hemos guardado alguna fuerza. Es un poco complicado escuchar ese comentario del presidente de tu equipo, por el cual tú das a luz. Y era un proyecto tan lindo y tan apetitoso que me encantó. Y yo cobrando cinco veces más en Corea, y tener una vida mucho más tranquila en Corea, decidí venir a la Guaguas, decidí venir a la Gran Canarias. Decidí jugar por España. Y de ahí me gustó mucho el proyecto. Y dije, pues me voy a España. Me pido un poco de dinero y quiero ser feliz. Voy a buscar otros horizontes para mi futuro. Y seguir luchando, como siempre.